El presidente de la república está inaugurando la línea 2B del metro en este momento. Vamos a ver lo que dice el primer mandatario de la nación sobre la inauguración de la línea 2B del metro que va a beneficiar a toda la gente de la zona oriental. Me comprometí con Juancito a construirle el elevado de la avenida ecológica y él tuvo la dicha de dar el discurso de gracia el día que inauguramos ese elevado. Me comprometí con él también a construir el elevado de la charla de gol con carretera Mella que también inauguramos. Y una cuarta obra que me pidió es que se construyera también aquí un centro de atención integrada a la discapacidad. Y aquí se está construyendo. Esperamos entregarlo el próximo año. Y además de eso estamos construyendo dos estancias al lado del centro y construyendo también un parque infantil para los niños de la zona de Santo Domingo Oeste. Todo estará terminado el próximo año. Ustedes recuerdan mi consigna del año 2012. continuar lo que está bien corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Por eso por eso me correspondió poner en marcha la segunda línea del metro la línea 2 en el mes de abril del 2013. Yo tuve que concluirla no fue una iniciativa mía fue de la administración anterior del doctor Leonel Fernández. Y lo hice porque me había comprometido a continuar lo que está bien. Y el metro está muy bien. Faltaba alguna cosa para concluir esa línea y a mí me tocó terminarla y ponerla en marcha y ahí está. y ahora ampliamos cruzando Rosana para satisfacer el municipio más grande de más población de la República Dominicana que es Santo Domingo Oeste. Ahora ¿por qué tantas inversiones en áreas de salud de educación de vivienda de transporte y de alimentación? Porque el presupuesto de las familias del quintil cuatro y cinco se gasta y a veces no alcanza para estos para estos servicios. El dinero de los más pobres del país no alcanza para cubrir salud educación vivienda transporte y alimentación. y a eso se deben las grandes inversiones que estamos haciendo en estos sectores. Para que hablemos sólo de transporte para el año dos mil siete se estimaba que cerca del treinta por ciento de los ingresos de una familia se gastaba en transporte. O sea en el dinero que se gastaba para ir a su trabajo o ir al centro de estudio. Cuando cuando se haga la próxima encuesta de ingresos y gastos de la familia que se hará en estos años yo sé que eso habrá disminuido notablemente. Por ejemplo para que tengamos una idea de las cosas que estamos haciendo cuando terminemos la segunda línea del teleférico de la zona occidental del país que va a tener paradas estaciones en el corazón de los alcarrizos de Pantoja de la avenida monumental de la entrada de Manos Guayabo del corazón de Herrera y terminará en la Kennedy con con Luperón. una familia podrá montarse aquí en la estación del metro y llegar a los alcarrizos por 20 pesos. Podrá montarse aquí y llegar a Villamella por 20 pesos. Podrá montarse aquí y llegar a Sabana Perdida por 20 pesos. Podrá montarse aquí y llegar a la feria por 20 pesos. En fin la economía que se va a producir en el presupuesto de la familia se darán cuenta cuando esté en funcionamiento todos del moderno sistema de transporte de pasajeros que estamos entregando en el día de hoy que será completado con la segunda línea del teleférico. Pero además el presupuesto de la familia más pobre se gasta en alimentación. Pronto el 100% de los de los de las escuelas públicas del país van a estar en tanda extendida. Por eso por eso Alfredo habla de que se han construido más de 1.100 aulas pero lo que está proyectado es que vamos a construir más de 300 escuelas en el Gran Santo Domingo y eso significa que todas las familias pobres de la República Dominicana pero especialmente del Gran Santo Domingo tendrán la garantía de que sus hijos tendrán el desayuno y el almuerzo de lunes a viernes y si Dios nos ayuda también lo tendrán los fines de semana y los días feriados es decir cuando no haya clase y en los tiempos de vacaciones para que los niños puedan recibir la alimentación que requieren cuando su padre no se la puedan dar. el otro gran componente en que el dinero se gasta es en viviendas y yo me comprometí en la campaña electoral en desarrollar un plan de viviendas en tres niveles fundamentales número uno bueno escuchamos al presidente de la República Danilo Medina donde está inaugurando la línea 2B del metro de Santo Domingo la entrada en operación de esta línea tendrá capacidad para transportar a unos 1500 pasajeros diarios y va a beneficiar a 850 mil habitantes de los diferentes sectores de Santo Domingo Este y